Científicos rusos han simulado una explosión nuclear en un asteroide de 200 metros de diámetro en órbita amenazante para la Tierra, de forma que sus restos no caerían sobre nuestro planeta. La prueba ha sido realizada con la ayuda del superordenador Skiff Siberia por investigadores del Departamento de Mecánica Celeste y Astrometría de la Universidad Estatal de Tomsk, que están preparando medidas para proteger a la Tierra de los cuerpos celestes potencialmente peligrosos. Se sabe que la mayoría de objetos peligrosos pasan cerca de la Tierra varias veces antes de la colisión. Por lo tanto, existe la posibilidad de hacer estallar el asteroide en el momento en el que esté más lejos del planeta. Esta medida será mucho más eficaz y más segura según los científicos. Para modelos de ordenador se eligió como objetivo potencial un cuerpo celeste con un diámetro de 200 metros, similar al asteroide Apophis, que en 2029 se acercará a la Tierra a una distancia de 38.000 kilómetros. Los cálculos han demostrado que para la destrucción del objeto debe producirse el impacto de un dispositivo nuclear con la energía de un megatón. En este caso, parte del asteroide se convertiría en líquido y gas, y parte se romperá en pedazos de no más de 10 metros. El máximo en términos de seguridad para la Tierra. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra